Si es que no puedes hablar, no te atrevas a volver Si te quieres ocultar, tal vez te podría ver Y el amor, que no sabe a quién ni qué hablarás Y tu verdad te abrazará otra vez Habla si puedes, grita qué sientes Dime a quién quieres y te hace feliz